La vida nos tiene preparada varios retos y dificultades que se presentan en momentos menos pensados y cuando esto ocurre tenemos dos únicas opciones. La primera es salir corriendo y vivir eternamente quejándonos de lo desafortunados que somos o como segunda opción podemos enfrentar estos retos y dificultades dando lo mejor de uno mismo. ¿Cuál opción debemos elegir? Solo depende de cada uno. Este contexto tal vez pueda ayudar a sobrellevar los difíciles momentos que estamos atravesando en el mundo por el virus que tenemos en las calles, pero depende de nosotros hacer todo lo posible para que en unos años podamos contar posiblemente a nuestros nietos cómo sobrevivimos a una pandemia que afectó y paralizó al mundo entero. Mi nombre es Bernardo Botrón Arce. El día de hoy, como tercer y último día, les damos nuevamente la bienvenida a este tercer ciclo de conferencias. Podemos decir que hoy vamos a cerrar con broche de oro. Tendremos la oportunidad de escuchar dos conferencias que estoy seguro todos sabremos aprovechar al máximo. Permítame presentar al primer conferencista del día de hoy, el doctor Brian Tonley. Es profesor asociado de geología en la Universidad de Chile, con más de 27 años de experiencia en investigación de yacimientos mineros metálicos, metalogénesis andina, geoquímica aplicada y geominero metalurgia. Al presente, lidera proyectos de investigación en geominero metalurgia y reprocesamiento de relaves, como también en geología y vinos. En los últimos 10 años, ha presentado y publicado sobre 35 trabajos realizados con geoquímica aplicada, depósitos minerales y exploración en Chile. Durante su carrera, ha realizado estudios de consultoría en investigación aplicada para empresas nacionales e internacionales. En sus trabajos de investigación, ha liderado proyectos con financiamiento del Estado, mixtos y también, obviamente, con empresas privadas, como también fondos de proyectos múltiples y otros proyectos también. La transferencia de conocimiento adicional a publicaciones y patentes, la ha enfocado en programas regulares de diplomado y cursos cortos desarrollados en faena para la industria, tanto en Chile, en América, incluyendo Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, México y Canadá. El doctor Brian Tonley es coordinador del programa de postítulo en geominería y metalurgia en el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. El día de hoy vamos a escuchar el tema geoquímica aplicada a modelación geológica y geometalúrgica. Sin más que decir, bienvenido profesor. Estamos muy contentos en poder contar con su apoyo al realizar esta conferencia. Tenemos participantes de varios países, pero en especial mucha gente de Bolivia que está muy atenta a su participación el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Un gran saludo. Por favor, si podría decirnos algo. Muchas, muchas gracias. Bueno, quiero partir por agradecer esta oportunidad de compartir el fondo de conocimientos y nuestros desarrollos de investigación en la Universidad de Chile concedentes a geominero-metalurgia, geoquímica aplicada y una diversidad de aspectos que atañen a la industria minera. De Bolivia tengo muy buenos recuerdos. Una visita a la mina San Cristóbal, donde desarrollé un curso unos años atrás. Creo que tienen un tremendo potencial, así como también los hermanos del Perú, de Ecuador. Tenemos todos esta oportunidad y esta riqueza minera. Así que creo que es muy importante y, por supuesto, esta pandemia nos ha llevado a este mecanismo de comunicación que para muchos de nosotros hemos descubierto que es muy eficiente y que nos permite extendernos mucho más allá de nuestras fronteras. Con lo cual yo creo que hay que mirar el lado positivo de todo esto, que efectivamente es el poder compartir estos conocimientos entre países hermanos. Así que muchas gracias y aquí estamos. Así es, profesor. Muchísimas gracias por sus palabras. A nombre de Impola y HGS, bueno, agradecerle. Y es verdad que estos espacios para poder aprovechar y reforzar nuestros conocimientos son muy importantes. Y ahora que estamos, bueno, tratando de cuidarnos y proteger a nuestras familias en hogar, en casita, es importante aprovechar el tiempo para, como lo dije, ampliar nuestros conocimientos. Y ahora vamos a escuchar un tema súper interesante. Estoy seguro que lo vamos a aprovechar al máximo. Entonces, profesor, si gusta, puede ya compartir su pantalla. Perfecto. Muy bien, profesor. Estamos bien. Estamos listos. Entonces, cuando guste, puede empezar. ¿Listo? Gracias, doctor. Pueden seguir. Bueno, gracias. La presentación que les voy a compartir hoy día es versas sobre geoquímica de sistemas hidrotermales, en particular de asociaciones de alteración hidrotermal en porfios cupíferos, y sus aplicaciones a la modelación o modelos geometrúgicos, 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 geometrúgicos. La pregunta que uno realmente se hace es, ¿por qué necesitamos una caracterización mineral de alta resolución en yacimientos minerales? Y aquí en la imagen se muestra un ejemplo de un yacimiento de tipo porfio cupífero, bajo la lumbrera en Cajamarca, en Argentina, donde, desde el punto de vista de exploraciones, uno rápidamente hubiese observado contrastes de color que se ven en la imagen, y esos contrastes de color obedecen a variaciones de las asociaciones minerales que componen estas rocas, y esas asociaciones minerales en particular reflejan distintos procesos de alteración hidrotermal que ocurren y están distribuidos espacial y temporalmente dentro de estos yacimientos de tipo porfio cupífero. Entonces, aquí en el centro se puede ver una zona más oscura, que es un ambiente de alteración potásica, potásica penetrativa, con enjambres de venillas, y justamente en estas venillas de cuarzo, cuarzo faldequato potásico, la mineralización de mena, que es principalmente calcopirita, con ocurrencia de oro, se observa hacia la zona externa de este yacimiento, una roca que tiene un color más claro, marrón claro, que se observa acá en un afloramiento, eso es una alteración de tipo cuarzo, se visita principalmente, con la muscovita microgustamina fina, se visita con cuarzo, y la mineralización acá predominantemente de pirita, menor calcopirita, de ella es típicamente más baja que en la zona potásica. Y en la zona más externa, con colores más oscuros, en colores gris verdosos, observamos lo que se denomina una zona de alteración propilítica, en esta mineralización principalmente en vetrillas, con piritas, cuarzo, y escasa calcopirita. Esto típicamente no constituye una roca de mena, no es explotable con un beneficio económico. Entonces, cuando miramos un yacimiento mineral, y en este caso particular a un porfio cuprífero, observamos inmediatamente que existen zonas o dominios donde tenemos distintos tipos de alteración, distintos tipos de mineralización, distintos estilos de mineralización. Entonces, nosotros en geología, eso lo podemos modelar, se muestra acá, por ejemplo, el modelo teórico de un yacimiento de tipo porfio cuprífero, donde tenemos típicamente un núcleo de alteración potásica, que está rodeada por una zona de alteración clorita sericita, una zona fílica o cuarzo sericita, un techo cuarzo pirofilita, rodeada afuera por una zona propilítica. Es una tosta diversidad de nombres que nosotros ocupamos para hacer referencia a asociaciones minerales y a caracterizar los distintos ambientes de alteración hidrotermal y de mineralización en yacimientos de origen hidrotermal. Ahora, esta información que genera geología es justamente la que se ocupa posteriormente para efectos de desarrollar modelos geológicos, modelos de recursos, modelos geometalúrgicos, modelos de reservas, y en base a todos esos modelos es el cómo diseñamos una operación minera. O sea, el diseño de mina lo que busca es justamente optimizar el proceso de extracción y explotación de un yacimiento minero en términos de planificación minera, en términos de secuenciamiento, de extracción, y eso define la alimentación a planta. O sea, en función de una operación minera y su diseño y las características geológicas de estas, ya sea por explotación a tajo abierto o una explotación subterránea, de punto de vista temporal, va a existir un secuenciamiento de extracción, una evolución de los frentes de extracción que va a operar en distintos dominios de alteración y mineralización durante la vida útil de una mina. Y por lo tanto, esto implica que desde el punto de vista de esta evolución temporal, la alimentación a planta va a ir variando en el tiempo. Y estas variaciones pueden ser de largo plazo o de corto plazo, incluso pueden ser variaciones importantes en procesos diurnos o de banales, y lo que implica que los modelos que se generan de un yacimiento mineral deben tener un nivel de precisión, un nivel de certeza suficientemente alto, de tal forma que en la planificación minera se permita informar a planta exactamente el tipo de material que se va a estar alimentando. Y por supuesto, en este yacimiento mineral, a nosotros además de las muestras que se tomaron para hacer el levantamiento de recursos, o sea, vale decir, determinar el cuerpo mineralizado que contiene nuestro mineral de mina, en este caso, que es cubrita, por ejemplo, o bonita, y donde vamos a basar ese modelo de recursos en las leyes de cobre, tenemos que incorporar adicional a eso muestras metalúrgicas, muestras que nos van a permitir algún grado de predicción respecto del comportamiento de estas rocas en planta. Y en base a esos modelos metalúrgicos, geometalúrgicos, es, o se realiza el diseño de planta, y en alguna medida se predice cuál va a ser el comportamiento de este material en el momento que arriba a la planta, el cual se puede hacer en stock y mezclas para alimentar a planta, pasando por toda la parte de combinación, chancado, moliendo de sal, molino de bolas, ya en el caso de sulfuros, vamos a llevar una celda de flotación, vamos a generar relaves, donde esos relaves normalmente van a reflejar del orden del 95, el 97 o más por ciento del total de la roca extraída. Entonces, tenemos que hacernos cargo de estos relaves y, por supuesto, nuestro negocio es generar un concentrado mineral que lo vamos a finalmente poner en el mercado. Ahora, las características y la calidad de ese concentrado mineral va a ser función de lo que estamos alimentando. Y, por lo tanto, la distribución espacial de la alteración y de la mineralización en un yacimiento van a incidir fuertemente sobre todas las características de procesamiento desde la extracción y explotación hasta la calidad del concentrado y, por supuesto, las características de los pasivos ambientales que vamos a generar y de los cuales también tenemos que hacernos responsables dentro de un concepto de minería sustentable y minería verde. Entonces, en los yacimientos minerales se realizan enormes esfuerzos para la caracterización mineral y, por supuesto, esto ya comienza en las etapas de exploraciones mineras y cuando pasamos desde modelos de dos dimensiones cuando hemos levantado información en superficie y procedemos posteriormente a perforar con taladros y obteniendo testigos de sondaje de los cuales los vamos a mapear y esos se mapean en forma continua que se mapea litología se mapea alteración se mapea minavización se mapea estilos de maización se mapea fracturas payas etcétera 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 entonces esta información es altamente relevante se comienza a levantar ya en exploraciones mineras y posteriormente ya en las etapas de evaluación y de prefactibilidad y factibilidad es justamente a partir de estos testigos de sondaje donde se obtienen las muestras para determinar las características de concentración de los elementos de interés o por ejemplo y sus leyes y de donde también se obtienen las muestras para la caracterización de los ensayos metalúrgicos adicional al mapeo para la caracterización de los distintos tipos de roca la litología las alteraciones podemos obtener muestras o especímenes de roca para caracterización mineral ya sea por ejemplo usando técnicas de petrografía óptica con conducta polarizada ya que es una caracterización de tipo cualitativa o puede ser semi cuantitativa podemos ir un poco más sofisticado usar herramientas como detección de rayos X si ya contamos con más presupuesto y mayor sofisticación podemos usar microscopio de barrio electrónico podemos ocupar ya en lo más sofisticado por ejemplo el chemscan ya que permite una caracterización mineral más específica muy útil para los estudios de liberación en combinación y algunas técnicas que también son y están disponibles en el mercado el mapeo digital mapeo automatizado de testigos de sondajes técnicas como Korskan por ejemplo Highlogger que debe mencionarse están basados principalmente en espectroscopía ya perdón espectroscopía y son técnicas que son semi cuantitativas ya todas estas técnicas hay que tener ojo con ellas son todas de carácter semi cuantitativas otra herramienta que ocupamos en forma común en la industria minera es la geoquímica en la geoquímica por supuesto lo más común evidentemente es hacer la tomar las muestras un soporte muestral muy denso o denso para hacer la determinación de las leyes de oro que sea de particular interés y ahí normalmente no los gastos no es un tema uno toma muchísimas muestras en forma continua para determinar leyes y sin embargo es curioso que muchos yacimientos no se aprovechan esas mismas muestras para realizar geoquímica multi-elemento en términos de costo adicional o una estimación de leyes no es un costo adicional muy alto y que permite obtener una geoquímica multi-elemento ya estamos hablando de paquetes de 34 43 54 72 elementos y que por supuesto dependiendo del tipo de digestión que se ocupa puede ser roca parcial o roca total en el caso de roca total ya podemos entrar a utilizar una diversidad de herramientas de caracterización mineral mediante técnicas de litogioquímica entonces en yacimientos minerales ocupamos una enorme diversidad de técnicas para caracterización mineral esa cualitativa semi-cuantitativa y o cuantitativa tenemos una mezcla grande de información de parámetros que van a ser de carácter categórico parámetros que van a ser semi-cuantitativos y cuantitativos y algunos de estos que son de carácter discreto y otros que son de carácter continuo entonces ¿cómo manejamos y qué hacemos con toda esta información? para la caracterización mineral si queremos esa caracterización mineral cuantitativa un aspecto que hay que tener presente y algunos conceptos de mineralogía y geoquímica es que por definición una roca cualquiera sea su litología y o alteración está conformada por minerales una definición una roca es un conjunto de minerales y por otro lado un mineral es una molécula que tiene una estructura interna ordenada y está compuesta por elementos químicos ¿qué significa eso? significa que la composición geoquímica de una roca tiene que reflejar la mineralogía y tiene que reflejar las características de la roca no puede reflejar otra cosa y por lo tanto cuando tenemos geoquímica multi-elemento significa que tenemos un reflejo de la composición mineral de esta roca y por supuesto esto significa que la geoquímica se puede ocupar como una herramienta de caracterización mineral con la ventaja de que la geoquímica es una técnica de tipo cuantitativa y que en muchos casos tenemos información que es continua en el crecimiento de hecho esto lo hacemos con las leyes de cobre por ejemplo y generamos y utilizamos herramientas geostadísticas para modelar la distribución de los recursos y hacer una estimación de recursos y eso lo hacemos todo el tiempo en minería y sin embargo no ocupamos estas mismas herramientas por ejemplo para generar modelos geostadísticos de alteraciones hidrotermales ¿por qué es tan importante la alteración hidrotermal? ¿o cuáles son los problemas que enfrentamos en la minería con la alteración hidrotermal? para caracterizar la alteración hidrotermal necesitamos caracterizar los minerales y eso normalmente se basa en mapeo y por supuesto a partir de ese mapeo tenemos la ubicación el tipo el estilo la intensidad estructuras podemos determinar la paragénesis el orden temporal en el cual ocurren estas alteraciones pero la pregunta que nos sigue es ¿qué tan confiable esta data? ¿qué tan reproducible es? ¿tiene precisión? ¿es cuantitativa? ¿es semi-cuantitativa? ¿y qué tan útil es esta información? entonces bien rapidito así como para darles algunos ejemplos de palabras que ocupan geólogos al describir testigos de sondaje cuando estamos describiendo y usamos una diversidad de palabras adjetivos y clasificaciones acá por ejemplo esto de un colega que hizo una especie de encuesta y se encontró con una diversidad de palabras que ocupan los geólogos para describir características de estilos de alteración intensidades de alteración y por supuesto cuando uno ve tanta creatividad en el uso de palabras evidentemente que estamos con un problema de estandarización de la información y por lo tanto se comienza a generar incertidumbre en esta misma encuesta otro experimento que realizó fue determinar o comparar la proporción mineral que se observa a través de una estimación visual o sea que hace un geólogo respecto de lo que está viendo en un testigo de roca respecto de la estimación que se puede obtener por ejemplo con una difracción de rayos X y acá se puede observar en el fondo muestras que fueron estimadas visualmente versus el XRD y no hay una buena correlación o sea vale decir aquí la estimación ya visual no tiene relación con esta estimación técnico-incentrativa de XRD otro ejemplo acá un campamento minero seis geólogos experimentados un estudiante de maestría un profesor y todos mapean exactamente el mismo segmento del testigo de sondaje y se define una intensidad de alteración de tipo cuarzo-sericita y lo que se observa acá desde cero que es roca fresca hasta cinco la mayor intensidad de alteración con ocho personas aquí habiendo mapeado este tipo de sondaje y se puede observar que la incertidumbre respecto de la clasificación de la intensidad de la alteración es enorme ¿qué significa esto? significa que la reproducibilidad o la precisión con la cual levantamos la información a través del mapeo geológico por lo general supera un error menor al 20% suele ser mayor esto para un solo geólogo y si ya tomamos un equipo grande de geólogos esto puede ser bastante mayor y si bien es necesario mapear los sondajes que no estoy planteando que no se haga se debe mapear porque toda esta información que levanta geología es la información con la cual podemos calibrar otras técnicas pero tenemos que tener claro que la incertidumbre que hay en el mapeo geológico y en el desarrollo de modelos geológicos a partir de esta información puede ser bastante alta entonces ¿qué herramientas adicionales podemos ocupar? una diversidad de herramientas de caracterización mineral pero también podemos ocupar la geoquímica la geoquímica sobre todo se ha hecho un esfuerzo por analizar realizar análisis multielemento de las rocas entonces si tenemos data geoquímica multielemento de las rocas vale decir la composición total o parcial de la roca podemos a partir de esa información geoquímica comenzar a determinar las características de litología de alteración mineralización sea primaria o sea secundaria en base en la composición geoquímica de la roca esto significa tomar toda esta data que es de geoquímica multielemento procesarla e interpretarla y a partir de ese procesamiento e interpretación comenzamos a ocupar la química por ejemplo de elementos mayores por ejemplo aluminio sodio potasio magnesio fierro etcétera que son los elementos constituyentes de los minerales formadores de roca y de los principales minerales de las distintas asociaciones de alteración hipermal entonces cuando consideramos una roca por ejemplo de una alteración potásica que va a estar conformada principalmente por el de fotobotásico elvita iotita cuarzo son 4 o 5 minerales sin una alteración cuarzo se visita estamos hablando de cuarzo y los cubitas microgritalina amorfa entonces estamos hablando de dos minerales principales que constituyen en 70 80 90% de la roca entonces la química de los elementos mayores justamente refleja distintos tipos de alteración los cuales se pueden procesar e interpretar para su uso en caracterización mineral para calibrar esta interpretación geoquímica se calibra contra el marido de sondajes se calibra contra cualquier otra herramienta de caracterización mineral que tengamos disponible incluyendo distracción de rayos X chemscan corscan petrografías todo lo que tengamos a mano se ocupa para calibrar la geoquímica y una vez que la tenemos calibrada tenemos ahora una base de datos que es cuantitativa y que puede ser empleada para la caracterización mineral de alta resolución de la geología de la alteración de la mineralización en yacimientos minerales y esto puede ser aplicado ya sea a exploraciones mineras o bien puede ser aplicado a modelos geológicos y por supuesto si vinculamos estas características geoquímicas de caracterización mineral cuantitativa a los resultados de los ensayos metalúrgicos específicos ya podemos entonces usar la geoquímica como proxys para la generación de modelos metalúrgicos espaciales podemos modelar ya por ejemplo combinación podemos modelar recuperación podemos modelar por ejemplo consumo de insumos TPH etc. entonces el objetivo de tener modelos de alteración de tipo cuantitativos ya se busca justamente para tener un proxys de alta resolución que permita vincularlo y posteriormente modelar comportamientos metalúrgicos ahora para esta caracterización mineral ocupando geoquímica acá un ejemplo de un porfio cubrífero donde se puede ver los distintos tipos de alteraciones que levanta geología esas clasificaciones que se ven ahí potásica cuarzo cericita cuarzo cericita cuarzo cericita arcilla todos estos nombres que se ocupan en geología son basados en el criterio del geólogo en el mapeo y cuando observamos y contrastamos la química de estos distintos tipos de alteración comenzamos a observar que hay diferencias acá en particular esta es una base de datos con una determinación por digestión por agua regia y donde podemos observar por ejemplo acá el aluminio donde los primeros cuatro tipos de alteración corresponden a alteraciones de tipo hidrolíticas principalmente de tipo cuarzo cericita cuarzo cericita arcilla cericita indiferenciada cuarzo cericita clorita son las alteraciones que están acá las que están acá en verde son alteraciones de tipo propiolíticas alteración con clorita con clorita epidota clorita epidota albita son alteraciones propiolíticas tenemos alteración de tipo silicificación y los últimos cuatro alteración potásica y donde acá tenemos una alteración potásica biotítica y acá alteraciones potásicas de tipo feldespato potásica entonces cuando observamos estas variaciones de concentración por ejemplo aquí para el aluminio evidentemente observamos que existe contraste y por lo tanto el aluminio puede ser un elemento interesante a emplear para una caracterización mineral cuantitativa en base a estos contrastes ahora yo les mencioné que esta es una agua regia hay algunos aspectos adicionales aquí además de la composición mineral de la roca que es la digestión una digestión agua regia es una digestión parcial no logra la digestión completa de la roca y por ejemplo la biotita es un mineral que en agua regia se digiere al 90% el despato potásico o siricita son minerales que no se digieren más allá de un 20% y por lo tanto desde el punto de vista geoquímico se genera una alta concentración de aluminio para aquellas muestras que son más ricas en biotitas respecto de aquellas que tienen minerales como el espato potásico o siricita y el caso de la clorita la clorita también es un mineral que tiene del orden del 90% de digestión en agua regia entonces estos tipos de conceptos vale decir la composición química de la roca en base a su composición mineral más el efecto de la digestión lo podemos ocupar para efectos de buscar los elementos que nos generan criterios de clasificación de los distintos tipos de alteración acá el calcio por ejemplo altas concentraciones para alteración potásica y para alteración por ilítica bajas concentraciones para las tirolíticas y la silicificación excepto una de estas que es una alteración donde la alta concentración de calcio está asociada a la presencia de anidrita un sulfato de calcio otros elementos potasio no muestra tanto contraste magnesio un elemento que muestra gran contraste para alteración propilítica para alteración potásica biotita de la fila de plata potásica y muy distinta a las concentraciones de magnesio observadas para las alteraciones hidrolíticas la filica y la silicificación este ejercicio lo podemos repetir para prácticamente todos los elementos que tengamos en la base de datos el objetivo de esta exploración de los datos es buscar aquellos elementos que nos permiten discriminar de mejor forma los distintos tipos de alteración en este caso esto lo podríamos aplicar a litología o a mineralización acá otro elemento interesante el arsénico si ustedes se fijan el arsénico tiene alta concentración en las alteraciones hidrolíticas concentración más bajas en la propilítica y en la potásica y más alta en la silicificación y el arsénico es un elemento que está asociado a las etapas más tardías de la evolución de un polio cubrífero y típicamente asociado también con deformación frágil que va a ser las zonas más permeables del yaciniano en la medida que trabajamos la data geoquímica y vamos encontrando estos elementos que nos permiten la discriminación o los criterios de discriminación de las alteraciones podemos proteger estos en distintos tipos de diagramas aquí como se llaman diagramas binarios por ejemplo aquí fierro contra magnesio donde se muestra la línea de concentración o variación de concentración de la línea de leotita clorita y donde se puede observar que todos los puntos que son de color espardo espardo claro y verde son las alteraciones potásicas y propilíticas y que presentan una tendencia que es claramente distinta a todas las muestras que son de tipo iolíticas que son las fílicas cuarcelita arcilla etcétera que tienen una tendencia que está controlada por el fierro prácticamente con total ausencia de magnesio y por supuesto una zona donde tenemos efectos mixtos que son las zonas de superposición de alteración esto lo podemos repetir acá por ejemplo azufre versus fierro vemos la línea de concentración de la pirita por acá todas las alteraciones potásicas y propilíticas aquí todas las alteraciones que son de carácter fílico y se observa además una línea por acá encima que también de tipo probilítica o potásica más rico en azufre respecto de fierro y esto puede ocurrir por el efecto nuevamente de anidita un sulfato de calcio que también está presente en la alteración potásica y probilítica y acá otro ejemplo magnesio versus aluminio observamos también esta tendencia clara de todas las alteraciones potásicas y probilíticas en la línea de la crorita que se discriminan fuertemente de las alteraciones fílicas más ejemplos de clasificación y con esto vamos calibrando y asegurándonos de que nuestros métodos de caracterización geoquímica efectivamente son discriminantes acá un ejemplo de un diálogo maternario en magnesio fierroazufre donde podemos observar acá la alteración potásica en el nodo de la clorita de la biotita acá está la potásica biotítica pues tenemos una línea de tendencia acá en la cual está la potásica feldespato potásica junto con la probilítica y donde se observa una transición progresiva hacia aquellas muestras que son de un ambiente de carácter fílico 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 argílico clorita sericita perdón sericita clorita entonces tenemos transiciones ahora acá tenemos otra línea que es paralela que también tiene alteración potásica que está hacia una mayor concentración de azufre y esto son las zonas potásicas y propilíticas que tienen anidilita acá además de diferenciar los potásicos y los propilíticos de los fílicos estamos diferenciando los potásicos propilíticos sin anidilita de aquellos que tienen sulfato que tienen anidilita entonces podemos aplicar en el fondo de este tipo de estudio y buscar la caracterización cuantitativa ya tiene que considerar que cada uno de estos puntos es una muestra que tiene una ubicación X y Z conocida dentro del crecimiento y por lo tanto del momento que tenemos una caracterización que está basada en la composición química de la roca tenemos herramientas que podemos utilizar para modelar esto otro aspecto interesante es que estamos acá en el extremo de la alteración potásica acá estamos en el extremo de la alteración fílica y todo lo que ocurre entre medio es una zona de transición donde la alteración fílica es una alteración que se superpone a la alteración potásica temprana y por lo tanto se genera una modificación de la mineralogía de la alteración potásica con un reemplazo que puede ser parcial o total de la roca y por supuesto que sea parcial o total afecta o puede afectar los comportamientos metalúrgicos de esta roca por ejemplo su dureza metalúrgica vista por ejemplo en un índice de work index un bond work index un SPI tenemos diversos tipos de ensayos metalúrgicos que van a observar variaciones relevantes desde un tipo de alteración hasta otro tipo de alteración y donde un cambio de comportamiento puede estar asociado a algún nivel de intensidad de la alteración preexistente una vez que hemos desarrollado estos criterios de caracterización mineral y ahí típicamente uno toma un set de trabajo piloto de caracterización para después llevarlo a hacer de entrenamiento y eso después se puede llevar a la base de datos total de un yacimiento entonces acá se muestra un ejemplo de diagramas decriminantes aquí ya usando algunos conceptos de liturgioquímica escándio multiplicado por vanadio versus aluminio más potasio dividido por sodio más magnesio y aquí aplicado a una base de datos que tiene más de 30.000 muestras se muestra la densidad de distribución de las muestras y donde podemos observar aquí el campo donde están todas las muestras que tienen alteraciones de tipo hidrolítica principalmente sericita cuarzo más arcillas el ambiente de la alteración propiolítica clorita sericita potásica acá el ambiente potásico en esta línea de tendencia y un tercer grupo que es alteración potásica pero con la presencia de anidrita o hieso y por supuesto una vez que clasificamos todas estas muestras más de 30.000 o 60.000 o 70.000 o lo que sea cantidad de muestras de un nacimiento a la resolución del soporte muestral en este caso por ejemplo de 10 metros se puede ahora aplicar herramientas de análisis geostadístico y estudiar la isotropía de distribución de la alteración y eso se puede relacionar por supuesto con la geología estas técnicas se pueden aplicar no solamente a la caracterización mineral para efectos de alteración del mal puede ser aplicado a la litología y también puede ser aplicado a la mineralización se muestra acá un ejemplo donde se en el caso de una digestión agua regia es una digestión total para sulfuros y por lo tanto se puede llevar la concentración de cobre y fierro a la concentración molar y donde se muestra la relación de cobre y fierro versus azufre fierro molar y los distintos campos donde tenemos pirita oxidada ya tenemos calcupirita pirita tenemos calcupirita pirita junto con anidrita o tenemos calcupirita oxidada sulfosales energita famedenita y los sulfuros de enriquecimiento secundario como la cocina digenita cobulina etc ya entonces nuevamente una vez que nosotros tenemos una técnica de caracterización que es cuantitativa ya podemos aplicar esto a la totalidad de yacimiento y por lo tanto generar modelos de distribución espacial de la mineralización que en este caso por ejemplo de inminización primaria inminización secundaria inminización oxidada inminización de sulfuros enriquecidos etc una vez que tenemos estas técnicas de clasificación las podemos aplicar a un unicimiento para efectos de modelo acá rápidamente simplemente para mostrar los contrastes acá todos los taladros con su caracterización de alteración en base al mapeo geológico y en el fondo vemos distintos tipos de alteración del orden de 15 tipos de alteración definidos por geología y geoquímicamente estos se pueden reducir a 5 cuarzo sericita arcilla cuarzo sericita sericita maclorita la potásica y podemos ahora en el fondo reclasificar todas nuestras muestras y suavizar en el fondo las variaciones laterales y verticales que observamos típicamente y la incertidumbre que tenemos en un modelo de alteración que se basa solamente en mapeo ahora otro aspecto interesante de esto es que vamos a tener en el fondo en base a la clasificación geoquímica límites duros límites duros de una alteración a otra ahora nosotros sabemos que estos límites no son duros son zonas de transición entonces por supuesto el límite entre una alteración y otra la podemos definir en función ya sea de la intensidad de alteración en forma arbitraria o si que nosotros sabemos por ejemplo que la dureza metalúrgica se modifica por ejemplo cuando una roca contiene un porcentaje mayor a 25% de arcilla por decir un ejemplo ya entonces podemos determinar ese parámetro como aquel que me marca el límite entre un ambiente de alteración y otro ambiente de alteración pero ahora en función de un parámetro metalúrgico que es dureza metalúrgica que en el fondo ya nos permite generar predicción respecto de los modelos de metalurgia entonces la ventaja que tiene la caracterización mineral cuantitativa y aprovechar en el fondo la data geoquímica que levantamos en los yacimientos minerales es que una vez que las muestras están clasificadas y una vez que hemos logrado una caracterización mineral cuantitativa lo podemos usar por ejemplo para el desarrollo de modelos de alteración modelos de mineralización y esto lo podemos estudiar en su distribución espacial y temporal dentro de los yacimientos podemos hacer lo mismo con litología tipo intensidades de alteración y mineralización con la ventaja de que esto ahora lo podemos modelar usando herramientas geostadísticas podemos estudiar anisotopías de distribución podemos estudiar las zonas de transición y lo podemos hacer prácticamente en la misma resolución con la cual hacemos nuestros modelos de recursos y por lo tanto podemos llevar para por ejemplo ya llevar un modelo de bloques una resolución similar tanto para la alteración la mineralización la litología como los recursos entonces todos estos resultados pueden ser aplicados a modelos 2D 3D ya sea para exploraciones o para modelos geomineral metalúrgicos y estos modelos van a estar basados sobre miles decenas de miles de muestras que tengan geoquímica análisis geoquímico multi elemento ya entonces se pueden aplicar al desarrollo de modelos geominero metalúrgicos podemos usar todas estas herramientas geostadísticas por ejemplo modelos de dureza modelos de molinabilidad modelos de explotación modelos de recuperación en pilas de liquidación si estamos en ambientes oxidados por ejemplo enriquecimiento entonces podemos trasladar y usar de proxy la información geoquímica para generar una diversidad de modelos esto en la medida que conectamos todos los ensayos metalúrgicos con por supuesto su caracterización mineral cuantitativa y en particular con la geoquímica a partir de ese momento tenemos alta representatividad podemos cambiar de escala y tenemos además herramientas de interpolación para generar modelos de alta resolución y el objetivo fundamental de esto es poder ser predictivo es aportar un grado de predicción al procesamiento mineral o sea agregar a planificación minera las herramientas necesarias para que pueda informar a planta exactamente lo que va a alimentar día a día minuto a minuto a planta dar trazabilidad y por lo tanto si planta está con información de las durezas metalúrgicas si está con información de recuperación si está con información de liberación o sea si tiene toda esta información en forma predictiva la planta se puede adaptar y operar en forma óptima respecto de la alimentación del día a día y eso para ir cerrando acá un ejemplo de aplicación un ambiente de enriquecimiento secundario donde vamos a tener zonas minerales que van a tener distintos destinos tenemos una zona mineral de óxidos verdes y de enriquecimiento secundario que puede ir a la exiviación tenemos una zona primaria que va a ir a flotación entonces estos límites que se observan acá si bien en los modelos podemos hacer límites duros sabemos que en la realidad no lo son en la realidad son zonas de transición y cuando pasamos de un ambiente de enriquecimiento secundario con el ambiente primario por supuesto siempre estamos en la duda de si lo enviamos a la exiviación en pila o si lo enviamos a flotación sabemos que si lo enviamos a la exiviación en pila nuestras recuperaciones dado que calcopirita no es un mineral exiviable ya comenzamos a tener pérdidas no vamos a tener las recuperaciones que esperamos y sabemos que si lo enviamos a flotación ya los minerales oxidados o los minerales solubles de cobre no van a flotar y por lo tanto vamos a tener pérdidas y por lo tanto nuestra recuperación nuevamente no va a ser necesariamente la esperada para la explotación entonces cuando tenemos estas zonas de transición estas zonas donde necesitamos herramientas de mayor precisión y de mayor certeza para nuestras decisiones es donde la geoquímica y estos métodos de caracterización y la constitutiva pueden ser altamente útiles para efectos de definir los comportamientos o predecir los comportamientos metalúrgicos y a partir de eso tomar aquellas decisiones que son óptimas en la industria ya con la esperanza de haber pasado el mensaje de fondo de todo esto en geoma y de la metalurgia la geología se importa la geología afecta todo el proceso y por lo tanto cuando uno mira la cadena del negocio minero de la producción minera desde la geología de un yacimiento hasta el relave hasta todos los temas de impacto ambiental y la calidad también de los productos finales de los concentrados la geología de un yacimiento y la variación de la geología dentro de un yacimiento son aquellos que van a definir los parámetros de operación el diseño los parámetros y comportamientos de implanta las recuperaciones y la calidad de los productos y también las características de los pasivos ambientales y todos los impactos ambientales que están asociados a dicho proceso con eso entonces les doy mis agradecimientos y quedo abierto a preguntas muchísimas gracias profesor le rogaría pueda cerrar su presentación no sé si me escucha si escucho estoy viendo cómo cerrar esto perfecto profesor bueno muchísimas gracias por tan brillante exposición muy interesante la minería ha sido históricamente una de las actividades económicas más importantes en Bolivia sin embargo el colapso del mercado internacional del estaño como sabemos hace bastantes años en 1984 y la posterior caída de los precios provocaron grandes dificultades en la economía boliviana pero aún así es uno de los sustentos principales del estado el tema de la minería entendiendo la explicación en el análisis de cada uno de estos aspectos y una minuciosa observación de la realidad geológica en campo en base a los mapeos litológicos mineralógicos y la descripción e interpretación de los sondajes ejecutados que nos permiten elaborar digamos este proyecto general de geometalúrgico no sé si podría en base a todo lo que nos ha explicado poder definir muy sencillamente en pocas palabras qué es la geometalúrgica y cuál es su importancia en la economía de la mina y tal vez del mismo estado o país ¿no? Sí la geometalurgia es es un ámbito de las ciencias en ingeniería de minas y en geología es transversal y dentro de lo que son las ciencias aplicadas es bastante reciente o sea uno la definición si bien esta fue definida a principios del siglo pasado ya las primeras publicaciones al respecto y que oficializan el nombre geometalurgia estamos hablando de 1999 o sea es un ámbito de ciencia que no tiene más de 21 años de desarrollo y que ha observado un desarrollo mucho más fuerte en los últimos 10 años y que es un ámbito que busca justamente vincular la geología con la minería no sé allá en Bolivia pero acá en Chile es muy muy común observar en faenas mineras una total separación entre geología y los mineros y donde los geólogos tenemos tenemos este lenguaje que juramos que todo el mundo entiende entonces hablamos de alteración propilítica hipotásica y filica y esperamos que el resto de la gente nos entienda y por supuesto el ingeniero de minas por supuesto recibe esta información y del punto de vista de aplicabilidad si no la entiende o no en el fondo se explica el impacto que eso tiene en el procesamiento mineral o en un diseño de mina o en una planificación evidentemente que la geología pasa a tener baja relevancia entonces es un tema de comunicación justamente eso nosotros ya llevamos ocho años o no más casi diez años ya con un programa de diplomado en geominero metalurgia que justamente es un programa de diplomado que se ofrece y que es abierto a profesionales desde el área de geología hasta sustentabilidad y medio ambiente entonces en el fondo todo el personal profesional que está a lo largo de la cadena de producción del negocio minero y donde lo más importante es generar un lenguaje común un lenguaje común que vaya desde la geología hasta el ingeniero de minas y ambientales y por ejemplo donde el geólogo incluso el geólogo de mina muchas veces no necesariamente sabe de flotación o sabe de combinación y como no sabe por supuesto no sabe cómo la geología impacta eso no tiene la menor idea qué diferencia hay entre cargar un molino con una alteración potásica y cargar un molino con una alteración fílica son dos cosas distintas y ahí estamos hablando de los tiempos de molienda y el consumo energético pueden ser muy distintos los efectos de corrosión muy distintos los efectos de abrasión muy distintos entonces la geometalurgia es un ámbito que busca vincular estas dos áreas y generar en el fondo parámetros y herramientas que permitan predecir y entender la fenomenología del procesamiento mineral entonces de ahí que parte en geología pero evidentemente está netamente introducido en el área de ingeniería de minas entenderíamos que la metalúrgica geometalúrgica es la que integra digamos la información geológica minera metalúrgica medioambiental y también económica para poder maximizar el valor neto de un yacimiento por ejemplo es muy importante o sea realmente me gustaría rescatar eso que es lo que al final bueno va a ser ganar dinero es muy importante poder entender eso si no se gana dinero no se hace así de simple qué interesante entonces efectivamente o sea claro se busca optimizar el negocio si al final es eso exacto profesor bueno una pregunta muy simple pero muchas veces ha causado no confusión sino uno necesita entender cuál de estos métodos es mejor para poder caracterizar algún mineral por ejemplo la pregunta es así cuál de los ensayos que habló al inicio como difracción de rayos X y otros se utiliza para hacer la caracterización química y mineralógica entendemos que hay ensayos para poder determinar cada uno de estos factores cuáles serían no sé si nos puede volver a explicar esa parte por favor sí sí mira existen herramientas de caracterización mineral como la difracción de rayos X que se basa en el comportamiento de rayos X en los distintos minerales y por lo tanto te permite una caracterización semi-cuantitativa de una composición mineral muy útil por ejemplo para arcilla entonces para saber si tengo una morionita una caulinita una smectita una hilita pero me entregan en fondo un dato que es semi-cuantitativo ¿por qué? porque hay minerales que no ve como hay minerales que no ve y después lo llevo al 100% entonces puedo hacer una sobreestimación o una subestimación de la composición mineral lo mismo se puede decir de otras técnicas de espectroscopía muy de moda hoy en día el uso del SWIR y del NIR que es infrarrojo cercano infrarrojo corto donde también eso se basa en el comportamiento de reflectancia infrarrojo de los distintos tipos de minerales entonces se puede hacer caracterización mineral semi-cuantitativa pero con la problemática de que es siempre semi-cuantitativa la geoquímica por otro lado es una técnica de análisis químico de la composición química de la roca y por lo tanto así visto la geoquímica multi-elemento si uno la mira y el uso que normalmente se da es solamente mirar los elementos de interés entonces uno muchas veces no mira la variación de concentración por ejemplo de magnesio o de sodio o de potasio que son los elementos que están en mayor concentración en esta roca dada su mineralogía entonces se desaprovecha una oportunidad de uso entonces otras técnicas como Corscan Highlogger que son técnicas de caracterización continua usando especificopía por el momento si bien son muy interesantes no reemplazan el mapeo del geólogo no mapean no reemplazan el criterio experto y nuevamente tienen el problema de que son semi cuantitativos entonces a pesar de que las empresas que venden esos servicios te van a decir que es cuantitativa no es verdad entonces hay que tener cuidado con eso ahora finalmente el tema de fondo en términos de caracterización es costo yo honestamente si no tuviera todo el dinero del mundo y puedo usar Corscan para todo el yacimiento fantástico háganlo pero de punto de vista de inversión es una inversión muy alta entonces la geoquímica es una herramienta que siempre hemos utilizado se ha utilizado desde los principios de la minería que estamos haciendo geoquímica y la verdad hoy en día hay herramientas de caracterización química que son de bajo costo ahora el problema es que claro hay un tiempo de espera una alternativa es la fluorescencia de rayos X son estos equipos portátiles que permiten el análisis químico en roca in situ no son de muy buena calidad y tienen un número bastante limitado de los elementos que puede determinar por ejemplo aluminio no lo ve magnesio no lo ve entonces hay elementos que son importantes para la caracterización mineral pero se puede nosotros dentro de los yacimientos que hemos estudiado hemos usado data de fluorescencia de rayos X y se puede por lo menos para caracterización litológica y de mineralización se puede usar fluorescencia de rayos X muy interesante profesor realmente entender estos ensayos es muy importante hay muchos estudiantes que están viendo escuchándolo y bueno es importante conocer cuál es la diferencia tenemos otra pregunta de Enrique Soruco que dice ¿qué aspectos geológicos deben de considerarse para definir una zona con anomalía geoquímica? ya el concepto de anomalía geoquímica en el fondo es un concepto de contraste para exploraciones si uno está trabajando en el mundo de las exploraciones mineras ahí uno lo que busca es contraste uno está buscando una concentración de MENA o de ley de MENA y ahí en el fondo lo que nos va a llamar la atención es un contraste geoquímico ahora ese contraste geoquímico que observamos nosotros lo vamos a vincular y a correlacionar con características geológicas por ejemplo una zona de falla una zona de alteración una zona donde observamos vetillas ya entonces en la medida que vamos explicando las anomalías geoquímicas de contraste y eso en función de lo que estamos estudiando pasan a ser de utilidad para efectos de un modelo específico entonces en el caso particular de exploraciones es justamente contraste lo que se busca y en el caso de la producción minera por ejemplo en yacimientos de tipo porfio cubrífero porfio ricos en oro arsénico arsénico es un elemento detrimental es un elemento que no queremos que ingrese a nuestro concentrado por ejemplo entonces si observamos zonas de alto contraste de arsénico que tienen una alta concentración vamos a mirar la mineralogía de esas zonas y nos encontramos con un ambiente por ejemplo de alteración argílica avanzada con la presencia de energita o famatinita que son sulfosales de cobre arsénico cobre antimonio sabemos que ese es un ambiente que del momento que entra en planta y se procesa dado que la energita es un mineral que flota junto con la calcopidita nos va a generar un impacto negativo en ese concentrado entonces los contrastes y las anomalías geoquímicas son justamente los que nos permiten en el fondo levantar esa alarma ya sea en exploraciones porque me estoy acercando a algo interesante ya sea en producción porque voy a tener un problema detrimental o si en vez de arsénico fuera oro claro y significa que me va a ir ya entonces la geoquímica y el estudio de la distribución espacial de las concentraciones químicas tiene una enorme cantidad de aplicaciones en la minería profesor realmente un placer haber escuchado su charla y poder conversar también con usted estoy seguro que todos los espectadores han quedado muy contentos con semejante explicación realmente doctor Brian Tomley de Chile muchas gracias por su tiempo por el apoyo y por apoyarnos en esta iniciativa para que todos los ingenieros que están en casa puedan aprender un poco más y ahora bueno ya sabemos cómo actuar en adelante profesor unas últimas palabras para despedirse antes de que pasemos al siguiente conferencista y desde Bolivia un fuerte abrazo profesor yo mis agradecimientos nuevamente una gran oportunidad del poder participar de estas videoconferencias siempre feliz de compartir conocimientos así que tengan en mente me encantaría visitar Bolivia nuevamente hasta el momento estaba solamente ahí una vez hablábamos un proyecto hace tiempo pero hubo un cambio de gobierno así que pero estoy siempre con con la esperanza de revisitar nuevamente así que y por supuesto para los que estén interesados comentarles de los programas de diplomado del departamento de ingeniería de minas de la universidad de chile son siete programas de diplomado distintos y que efectivamente por lo menos este año gran parte va a ser en formato online entonces puede ser interesante para quienes quieran en el fondo entrar a la página web del departamento de ingeniería de minas de la universidad de chile en la sección de postítulo así que muchas gracias a ustedes muchas gracias profesor internamente nos va a pasar por favor el dato de la página para que nosotros publiquemos en el chat de youtube y así todos los interesados puedan consultar sobre los diplomados y claro que sí la invitación las puertas están abiertas aquí en bolivia sé que tengo la esperanza de que muy pronto usted va a poder estar acá compartiendo con nosotros un gran saludo profesor hasta luego y muchas gracias gracias a ustedes hasta luego gracias bueno estimado público nuevamente pedirles unos segundos de su tiempo vamos a esperar a que se conecte el siguiente conferencista y por favor no se muevan que se viene una charla muy interesante es un tema que llama la atención a todos los cochambinos y bolivianos entonces por favor no se muevan espérenos unos dos segundos que ya regresamos pero no se muevan Gracias. 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 Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Me gustaría recordar un poco lo que mencioné al inicio de lo importante que es salir adelante a pesar de los obstáculos y las dificultades. A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar sobre un evento que ha afectado a muchas familias en la ciudad de Cochadama, Bolivia. Una zona que ha sufrido el efecto de un aluvión que destruyó varios hogares. Pero de este desastre se puede resaltar la fortaleza de todas esas familias que a pesar de sufrir ese desastre están saliendo adelante. Obviamente haciendo un gran esfuerzo, pero es muy valorable la voluntad que tienen estas familias para poder sobrellevar este problema. Pero también es muy importante resaltar la gran labor que están realizando las instituciones tanto nacionales y departamentales que se encuentran trabajando a toda marcha para poder proteger y prevenir futuros desastres en esta zona y en otras zonas en el departamento de Cochadamba y en el país. Y es hoy que vamos a escuchar cuáles son esos trabajos a cargo del director del Servicio Departamental de Cuencas de la Gobernación de Cochadamba, el ingeniero Omar Vargas Montaño, quien tiene 27 años de experiencia en Cuencas, 20 años como docente en Cuencas, suelos, drenajes, es docente de posgrado. Tiene más de 16 años como jefe de unidad en el programa de Cuencas en el PRONIC. Cuenta con una maestría en Cuencas y Medio Ambiente. Sus posgrados fueron realizados en los países de Israel, Holanda y también Venezuela. Tiene cursos impartidos a nivel internacional en ciudades como Perú, México, Ecuador y Paraguay. Y es responsable de los planes de manejo de Cuencas de 8 departamentos de Bolivia de los 9 que tenemos en el país. Ingeniero Omar, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarlo y agradecerle su participación en este evento. Resaltar que como institución ustedes también están apoyando a que este evento salga adelante y agradecerles de antemano por todo el esfuerzo que están haciendo y por el tiempo que hoy nos va a brindar y la importante charla que vamos a escuchar el día de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, buenas tardes. En realidad el agradecido soy yo por la invitación y poder compartir mi experiencia en lo que es este lindo tema de Cuencas y al mismo tiempo felicitarles a ustedes, gente joven, con esta iniciativa de poder impartir conocimientos a partir de conferencias online. Y también, obviamente, es algo que a nosotros los profesionales nos motiva también. Perfecto. Muchas gracias por su palabra, ingeniero. Por favor, si puede ir compartiendo su pantalla para empezar con la conferencia. Yo le voy a avisar si todo sale bien, si se ve. Recordar a todos los participantes que están escuchándonos el día de hoy que por favor vayan realizando sus comentarios y sus preguntas en el chat de YouTube con el tiempo necesario para que al final de la charla podamos escoger las preguntas y hacerlas llegar al conferencista. También recordarles que pueden dejar las direcciones de correo electrónico, sus nombres, de dónde son y si pueden dejarnos sus teléfonos o sus números de WhatsApp para poderles hacer llegar mayor información de aquí en adelante, va a ser muy bueno. Como les decíamos, el día de hoy vamos a tener la posibilidad de conocer sobre la problemática de la Cuenca Taquiña, los proyectos gestionados y sus futuras acciones a cargo del ingeniero Omar Vargas. Ingeniero, por favor, todo suyo. Bueno, gracias nuevamente y igual un saludo a todos los interesados en esta temática y en las temáticas anteriores que vimos de gran interés y de gran referencia. A ver, quiero iniciar indicando que, bueno, Bolivia es un país de nueve departamentos que está compuesto por cuencas. En su momento se ha hecho una subdivisión a partir de varios proyectos donde se han identificado tres macro cuencas en Bolivia, 17 grandes cuencas, 17 grandes cuencas y 81 cuencas. En una de esas cuencas justamente se sitúa una subcuenca en la cual ha ocurrido este problema, estos aluviones, el año 2018 y este año 2020. Quiero también indicar que el centro de este aluvión ha sido el corazón de Sudamérica, Cochabamba. En Cochabamba tenemos dos valles importantes. Uno es el valle central o valle bajo y el valle alto. En estos valles se concentra cerca del 73% de la población de Cochabamba. Y obviamente si vemos los valles están rodeados de cuencas. Cuencas con diferentes grados de deterioro, algunas las pocas estables. Y quiero referirme a la cuenca que ha sido noticia a nivel mundial, la cuenca taquiña, producto del aluvión que ocurrió el 2018, el primero, y este año el segundo aluvión. Entonces la cuenca taquiña tiene características particulares. Y justamente lo que queremos hablar es de sus características litológicas, geomorfológicas, geológicas, hidrológicas y edafológicas. Entonces aquí está la cuenca taquiña, justamente es una cuenca de cerca de 20 kilómetros cuadrados, específicamente 19.5 kilómetros cuadrados, del cual han venido dos eventos muy problemáticos que han ocasionado desastres en su área de influencia. Si nos contextualizamos un poco en cuencas, una cuenca tiene dos partes, la parte alta o la cuenca misma y su área de influencia. Las causas de los problemas están en la cuenca y los efectos están abajo. Si la cuenca es manejada adecuadamente, entonces va a haber buenos efectos abajo, es decir, disponibilidad de agua potable, disponibilidad de riego, no va a haber inundaciones, va a haber buena recarga de acuíferos. Y aquí es importante mencionar algo. Cochabamba, el valle central de Cochabamba, más o menos el 70% de la población consume aguas subterráneas. Por lo tanto, es fundamental la recarga de los acuíferos, que principalmente se concentra en los ápices de los abanicos aluviales o a unos metros de la desembocadura de la cuenca que es en esta zona. ¿Qué podemos indicar de la cuenca taquina? Tiene una zona alta, la cuenca taquina, que es esta, donde generalmente es representativa de todas las cuencas adyacentes. Las características de la cuenca taquina también se tienen en las cuencas adyacentes en mayor o menor proporción. Entonces, es una zona de origen glacial, el depósito en esa zona es un cuaternario glacial, rodeado de rocas duras, de lutitas, rocas blandas de lutitas y generalmente rocas de areniscas y areniscas cuarcíticas duras. Entonces, es una zona más o menos estable, la zona alta, y las características glaciales indican un suelo muy permeable, altamente esponjoso, de color oscuro, pero deleznable, no está consolidado el suelo en la parte alta. Otra característica importante de una zona glacial es que se tiene una cobertura vegetal herbácea, es decir, pastos, pastizales de diferentes tamaños, de diferentes alturas, que de alguna manera van protegiendo. Entonces, esta zona glacial es fundamental en las cuencas. ¿Por qué? Porque aquí es donde se inicia la zona de recarga, la recarga de los acuíferos que se concentran en el valle. En la parte media, justamente está el problema. En la parte media tenemos una zona erosional, que es esta zona. Entonces, una zona erosional donde tenemos depósitos del cuaternario muy frágiles, un cuaternario de deslizamiento muy frágiles en el flanco oeste de la cuenca, y en el flanco izquierdo de la cuenca o en el flanco oeste, tenemos una zona estable porque sí predominan rocas con algunos remanentes de depósitos del cuaternario glacial. Sin embargo, la cuenca taquiña es esta zona media la que tiene problemas. ¿Y por qué problemas? ¿Qué problemas puede haber? Hay procesos geológicos y geomorfológicos que van sucediendo y es bueno comprender las características de estos procesos. Primero, tenemos movimientos en masa lento, como es la rectación, donde laderas íntegras van moviéndose lentamente y si estas no son adecuadamente manejadas, se ocasionan dentro de las laderas fisuras, haciendo que se desprenda una parte de la ladera y obviamente este desprendimiento puede llegar hasta el cauce principal que vemos aquí. Entonces, nos concentraremos en la parte media, que es la zona inestable de la cuenca taquiña y la zona donde hay movimientos en masa lentos que dan, si de no controlarlos, van a dar lugar a movimientos en masa rápidos, como son los deslizamientos o los derrumbes. Entonces, aquí tenemos ya la zona media, la zona alta, ya explicamos un poco, que es una zona más o menos estable porque tiene una geomorfología de origen glacial y presencia de rocas duras como areniscas y areniscas cuarcíficas. Y aquí tenemos la zona inestable, precisamente la zona de donde han venido o la zona que ha ocasionado que ocurran esos aluviones en la cuenca taquiña. Entonces, esta es la zona con movimientos en masa permanentes. Hay algunas zonas de soliflexión, que son la soliflexión hundimientos, hundimientos que ocurren en algunas laderas, pero principalmente ocurre la reptación, movimientos en masa lento. Para que ustedes, algunos de ustedes, contextualicen qué es reptación, ustedes van a ver en algunas cuencas árboles inclinados, inclinados, como si se los hubiese plantado con algún ángulo de 60 a 45 grados. Entonces, ese es un signo de que sí, en esa ladera está ocurriendo movimientos en masa lento, reptación, y esos hay que controlarlos, analizarlos, monitorearlos, para que no ocasione desastres posteriores. Nos concentramos en este sector, en este sector. Tenemos aquí una imagen ampliada de ese sector. Es la, dentro de una cuenca, cada quebrada representa una subcuenca. En este caso, tenemos aquí una quebrada, que es la subcuenca lindero. Entonces, esta es la subcuenca que se ha activado. Se ha activado desde hace unos años, cuatro o cinco años, y obviamente, esta activación, ¿qué va a ocasionar? Que el arrastre de sedimentos, de tierra, en el cauce principal, cada año sea mayor. Segundo, que el flujo que viene de agua por el cauce, deteriore las paredes, los taludes del río, ocasionando erosión basal. Y esta erosión basal, ¿qué ocasiona? Deslizamientos, como tenemos en estos sectores, deslizamientos. Aquí tenemos algunos movimientos en masa, tenemos un deslizamiento activo. Todo este sectorcito que vemos de color claro, son deslizamientos activos, zonas no protegidas. Por lo tanto, de no controlarse en un inicio, cuando se ve signos evidentes de degradación en los ríos, lo que va a hacer es ampliarse. Y es lo que ha ocurrido en esta subcuenca, se ha ido ampliando, cada año ha ido creciendo, creciendo más el cauce, y obviamente el aporte de sedimentos mayor. Otro factor que ha ido influyendo es la pendiente. La pendiente fuerte, asociado a la degradación, se constituye un elemento detonante para cualquier talud, y obviamente va a ir erodando, de tal forma, en su paso va a ir arrastrando mayor cantidad de tierra. Otro signo de degradación vemos en esta otra quebradita, parte de la subcuenca lindero, que también se ha ido activando. Entonces, lo que, una vez que vemos este tipo de quebradas, lo que hay que hacer es controlarla inmediatamente en la parte alta, a partir de medidas específicas que disminuyan su energía cinética y el escurrimiento superficial del agua, de tal manera que frenemos la erosión retrónea, la erosión que está avanzando en sentido opuesto a la pendiente. Obviamente, en la cuenca lindero, este es el panorama. Tenemos taludes totalmente devastados, tenemos desprendimientos de tierra, de las laderas, que obviamente van a ocasionar que esta característica es taludes sin cobertura, y permanentes signos de erosión en talud, erosión basal en algunos sectores, que van a posibilidad de que sigan desmoronándose, siga habiendo deslizamientos, deslizamientos principalmente traslacionales. Aquí vemos también desprendimientos de tierra, que es producto de la reptación, y producto también del humedecimiento intensivo de esta zona, que obviamente va a continuar deslizándose. Aquí tenemos una figura de lo que ha pasado, estamos retornando a febrero, que muy pocos queremos recordar, de este año, 2020. Este es el cauce, aquí no vemos cauce, pero el río era este, el río en la parte baja, en su área de influencia, de la cuenca taquina. Y los problemas que sucedieron aquí, obviamente se han tenido las consecuencias en la parte baja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En realidad estos deslizamientos, lo que han hecho es taponear el cauce principal y ocasionar un represamiento, porque hay un flujo, en algunas épocas muy poca, en otras épocas más, un flujo permanente de agua, lo que ha ocasionado represar, y al remojarse, romper con una velocidad importante, y las consecuencias tenemos aquí. Es decir, tenemos aquí un puente muy nuevo, más abajo otro puente, el primer puente totalmente taponeado, las dimensiones del cauce, que más o menos estaban hasta 15, 20 metros, totalmente han desaparecido. La altura del río, totalmente ha sido recubierto, por sedimento, grueso principalmente, y las consecuencias fueron estas. Entonces, algunos problemas, algunos problemas de ese aluvión último, tenemos aquí, casas afectadas, destruidas. tenemos la mazamorra constituida en la parte central del cauce, y en las zonas adyacentes, en las calles, sedimento, que ha ido taponeando, y ha ido afectando infraestructura pública, e infraestructura urbana. En este sentido, una acción muy importante, este toma, el SDC, Servicio Departamental de Cuencas, con una nueva visión, y obviamente, la misión es promover el manejo integral, de los recursos naturales, a partir del manejo integral de cuencas, y principalmente, planificar y gestionar, y ejecutar planes de manejo afines principalmente a cuencas, y que, de alguna manera, generen seguridad en la parte alta, y generen una adaptación al cambio climático en la parte alta. Para eso, se han realizado algunos estudios, algunas modelaciones en la cuenca taquiña, una de estas es esta, y aquí vemos las zonas inestables en la cuenca taquiña, donde aún se tiene procesos de reptación, de rumbos, deslizamientos, que justamente, nuestro objetivo es poder atacar eso. El principal objetivo del Servicio Departamental de Cuencas es que, el año 2021, no vengan aluviones. Y eso, obviamente, con algunas, se está haciendo a partir de algunos estudios, y ejecutar algunos planes. Parte de la importancia de los planes de manejo en cuencas, es conocer la realidad de la cuenca. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenca adecente a la cuenca taquiña, que es la cuenca coratipaya, donde es fundamental un estudio de la geología, geomorfología, ver la vegetación, ver las pendientes, analizando todo esto, ver qué zonas son las más frágiles, donde ocurren precisamente los sensibles a deslizamientos o derrumbes. qué zonas están degradando. Y a partir de esto, estructurar un plan de manejo integral, integral que conjuncione varias medidas. El manejo integral de la cuenca tiene que atacarse desde cinco ámbitos, cinco componentes. Uno de los componentes es el control de áreas degradadas. Estas obras, que parecen sencillas, pero juegan un papel importante y trabajan, se las construyen en las cabeceras de las cárcavas, o de las quebradas, o de las subcuencas, diques de piedra, donde el caudano no es muy fuerte, pero de alguna manera ya va regulando el flujo del agua. Por encima de esto, para evitar la reducción de retrógrada, se construye este tipo de obras, que son los muros de piedra. Ese es uno de los componentes. Y fíjense, en cuencas tenemos un menú de posibilidades, en lo que es el manejo de control de áreas degradadas, más o menos 18. Y de esas 18, de acuerdo al diagnóstico que se hace a la cuenca, hay que identificar qué obras se construyen, dónde y por qué, para que funcione de acuerdo a la problemática. Otro componente, bueno, aquí tenemos otra figura del control de áreas degradadas. Fíjense, un talud. Esto es en la cuenca taquina, en su momento, un talud muy degradado. Todo esto se había venido, y también había ocasionado en algún momento un aluvión. Y después de cuatro años, este es el mismo talud, controlado. Entonces, aquí tenemos manejo de cabeceras, en quebradas, o en subcuencas, y después de cuatro años, totalmente controlado. El aporte de sedimentos, o a partir del escurrimiento, el aporte de agua, es muy bajo. Y se va regulando, y se va recuperando, quebrada por quebrada, tributario por tributario, o subcuenca por subcuenca. Otro ejemplo, en la misma cuenca taquina, este es un talud enorme. Más o menos, desde la cabecera, desde el parteaguas de la cuenca, la divisoria, es casi la mitad de este talud. Y a partir de un plan integral, se les recupera. Entonces, la idea del SDS es, estas medidas, recuperarlas, e implementarlas nuevamente, en la cuenca taquina, que hoy en día, está muy deteriorada. Otro componente fundamental, en el manejo integral de cuencas, que va a incorporarse, en el plan de manejo, es el control hidráulico, de cauces y torrentes. El control hidráulico del río, y el control hidráulico de los tributarios. Y eso es a partir de diques transversales de gavión, con empotramientos suficientes, para poder retener, caudal sólido y líquido, y poder hacer, que haya una regulación del caudal, y una compensación de la pendiente, para que disminuya la energía cinética. En la parte baja, o en el área de influencia, algunos encauzadores o espigones, también juegan un papel importante. ¿Por qué espigones? Porque los espigones posibilitan, que el agua vaya por la parte media, y evite desbordarse. Estos son los últimos en construirse. Primero hay que regular la cuenca, en la parte alta, y al final hay que construir los espigones, para poder regular el río, óptimamente. Dentro, este componente de control hidráulico, son tres los tipos de medidas de obras hidráulicas, que han funcionado, y funcionan en el manejo de cuencas. Las obras de consolidación, que se hacen en la parte muy alta, las de retención y la descentralización, son las últimas, y las de mayor envergadura. Aquí tenemos algunas obras de consolidación, en la parte alta de algunos tributarios, que de alguna manera van regulando, y si van, y si funcionan, vemos aguas claras en época de lluvias. Es decir, eso es un indicador que la cuenca está manejada. Más abajo, obras un poco más grandes, tenemos las obras de retención, las de retención, de mayor estructura, principalmente construidas para retener material grueso, con diferentes características, gradones aguas abajo, gradones aguas arriba, que dependiendo de la pendiente, y dependiendo de las características del vaso, se van construyendo. Y finalmente, las obras de centralización, de mayor envergadura, algunos con contradiques, para que se vayan regulando el agua, y vayan reteniendo sedimento, de tal forma que va cambiando la pendiente, en el cauce principal. Otro componente fundamental, en el manejo internal de cuencas, es con la conservación de suelos. Aquí tenemos diques, o muros de piedra, terrazas de formación lenta, con muros de piedra, en zonas principalmente en laderas, y zonas agrícolas. Y aquí tenemos terrazas de banco, con muros de paja, que van funcionando, adecuadamente, y van garantizando, la agricultura en las cuencas, porque en las cuencas, sí hay población, que tiene que involucrarse, y empoderarse de lo que es el manejo de cuencas. Dentro de lo que es conservación de suelos, también tenemos una infinidad, o varias alternativas, ocho en realidad, y de las ocho, hay que ver cuáles se pueden adecuar, a la cuenca, de acuerdo a su problemática. Y dentro, conservación de suelos, esa es la parte mecánica, en la parte agronómica, tenemos doce alternativas. ¿Por qué en conservación de suelos? La parte, las técnicas mecánicas, que son ocho, son las que responden, a poder disminuir la erosión. Pero, aparte de la erosión, hay que darle productividad a ese suelo. Por lo tanto, se complementa con técnicas agronómicas, que de alguna manera garantizan producción, y en algunos casos, dos veces al año. Aquí tenemos algunas experiencias, algunas de ellas en la cuenca taquina, terrazas de formación lenta, con muros de piedra, barreras vivas. Aquí también tenemos algunas zanjas de desviación, terrazas de banco, cultivos en contorno, y labranza mínima. Algunas medidas, para lo que es, el componente conservación de suelos. Otro componente importante, en el manejo integral de cuencas, es el manejo de pradera nativa y ganadería. Para eso, algunas actividades son los cercos, poder proteger algunos rodales semilleros, tanto de arbustos, árboles, o cultivos herbáceos. Y la producción de forrajes, también es una otra alternativa fundamental, porque en algunas cuencas, sí se tiene ganadería, y hay que también dar las alternativas a la ganadería. Ahí tenemos el menú, la cantidad de actividades, o de acciones, o de medidas, más o menos 19, que podemos elegir, recomendar, de acuerdo a las características de la cuenca, a partir del diagnóstico. Por ejemplo, enificación, realización de cobertizos, introducción de algunas razas mejoradas, o animales de raza en la cuenca, para poder mejorar sus atos, o el pastoreo a partir de los rastrojos, que es una actividad muy común en las cuencas de Cochabamba. La asistencia técnica no podía dejar de lado, es decir, el proceso de sensibilización, extensión, es una actividad permanente, en todos los componentes, y durante todo el ciclo, desde que se inicia el diagnóstico, hasta que se concluye con la última obra. El manejo integral de las cuencas, tiene un tiempo de ejecución, entre tres a cuatro años, para ver, justamente, monitorear las medidas, cómo están funcionando en la cuenca. Intudablemente, que el SDC, se ha involucrado también, y ha ido gestionando varios proyectos, varios proyectos para poder, manejar, controlar, la cuenca, en cuestión, como es la cuenca Taquiña. Y entre algunos proyectos, que ha ido gestionando, aquí tenemos la cuenca Taquiña, tenemos, aquí tenemos alguna, justamente en la subcuenca Lindero, seis obras, seis obras hidráulicas, la idea es empezar, a regular, y a poder controlar, la subcuenca, desde la parte alta. Bueno, son obras transversales, de gavión, principalmente son obras, de consolidación, que el objetivo es, poder controlar, todo este sector, de la subcuenca, a partir de estas seis obras. Estas obras, son, son diques transversales, de gavión, principalmente, en el, en el cauce, que seguramente, va a permitir, también, la recuperación, de las laderas, o la recuperación, del cauce mismo, con, cobertura vegetal, natural, y de una forma natural, una regeneración natural. Estas seis obras, que todavía, se piensa, ejecutarlas, más o menos, a partir de julio, tiene un presupuesto, de 3.3 millones, de bolivianos, es decir, dentro del manejo, de cuencas, las estructuras, de gavión, si son costosas, pero, si están, adecuadamente, ubicadas, lo que se está haciendo, es invertir, no gastar. Otro, otro proyecto, que también, ya se tiene, con gestiones avanzadas, y que va a ser, una realidad, su ejecución, es este tramo, este tramo, de este, la subcuenca 2, que es la subcuenca Copacorral, más o menos, hasta este sector, cerca, la desembocadura, con, con, cerca de 8, a 9 obras, donde, van a tener, mayores dimensiones, sin embargo, es posible, que algunas de estas obras, podamos reubicarlas, más en la parte alta, de tal manera, que, consolidar, la regulación, del, del flujo del, del agua, posteriormente, a las obras, de consolidación. Estas obras, obviamente, van a demandar, mayor inversión, son de mayor envergadura, porque, algunos, algunas van a estar ubicadas, en la misma cuenca, en la subcuenca Lindero, en la parte media, a baja, en la subcuenca Lindero, y algunas otras, ya en el, en la, en, uno de los cauces, principales, de la cuenca Taquina. Entonces, son diques, de mayores dimensiones, y con una fundación importante, de tal forma, que puedan resistir. Es por eso, que la inversión, está se bordeando, los 12 millones, de bolivianos, y se pretende, también, iniciar, el, el primero, de agosto, para poder concluir, en el tiempo apropiado, antes del periodo de lluvias. Sin embargo, es importante mencionar, también, estas cuatro obras. Estas cuatro obras, que, estaban, más o menos, estables, hasta enero, de este año, pero, hoy en día, a partir de la aluvión, del 20 de febrero, desaparecían. Entonces, fueron, cuatro obras, que, de alguna manera, han jugado, un, un papel importante, en su momento, para regular, pero, el aluvión, pudo más, y, estas obras, ya no están, en el lugar adecuado. Entonces, aquí, está, la ubicación de las obras, y este es el estado, de, de las obras, en su momento, pero, ya, son, obras, desde hoy en día, inexistentes, posiblemente, por la ubicación, pero, de alguna manera, han, detenido, la, la velocidad, al menos, de primera aluvión, y el segundo, bueno, ya no, ya no, resistieron. Entonces, fueron, estas obras, se ejecutó el gobierno municipal, de Tikipaya, los cuatro disipadores, que, hoy en día, están destruidos. Sin embargo, en la parte baja, también se, realizó, en su momento, dos obras, dos disipadores, dos diques de gavión, en el área de influencia, que, hoy en día, tampoco existen, o existen, algunos indicios, de lo que fueron, fue, son, en su momento, han sido obras, muy, muy grandes, de alta dimensión, por las características del cauce, pero, que han tenido, han sufrido, también, los embates, del aludión. Sin embargo, obviamente, lo que hay que hacer, ahora, es tratar, de remediar, con algunas acciones, es por eso, qué es lo que, dentro de la propuesta, de qué es lo que, se pretende hacer, para poder regular, o garantizar, la no existencia, de aluviones, en la parte baja. Hemos indicado, en principio, las obras, en la parte alta, de la subcuenca lindero, justamente, de la subcuenca inestable, de donde viene, de donde hay, el repreciamiento, a partir de deslizamientos, en el cauce. Luego, la segunda batería, de obras, en la parte baja, de la subcuenca lindero, y ya entrando, en la parte media, del cauce, de la cuenca taquina. Sin embargo, también queremos, garantizar, a partir de algunas obras, importantes, en el área de influencia. Es por eso, que se han definido, dos sitios, donde se pretende construir, a partir de agosto, lagunas de sedimentación. Es decir, el dique, el dique que existía, se va a reparar, pero para garantizar, las funcionalidades del dique, obviamente, van a trabajar, las obras de arriba. Sin embargo, aquí se va a construir, una laguna de sedimentación, que no es otra cosa, un trabajo con maquinaria pesada, de tal forma, que le dé una zona, donde pierde energía, el agua que pueda venir, por esta zona. Y una mega laguna, una laguna de mayor dimensión, en esta otra zona, de tal manera, que se pueda garantizar, si por algún motivo, viniera un alto caudal, que repose en esta área, y venga en menor, con menor velocidad, en el cauce. Esto, estas son las medidas, que deberían garantizar, que el periodo 20-21, no vengan aluviones. Al margen de esto, el SDC, el Servicio Departamental de Cuencas, va a asesorar, al municipio de Tiquipaya, para que hagan un dragado adecuado, con pendiente inversa al cauce, en algunos sectores, o construcción de trincheras, en otros sectores. Entonces, diferentes trampas, en el cauce principal, de tal manera, que garanticen, que la energía, vaya disipándose. Indudablemente, estas obras, no podían diseñarse, sin disponer, de información, hidrometeorológica. La información climática, la precipitación, principalmente, es fundamental. Es por eso, que disponemos, se dispone, en la cuenca taquina, de una estación, que nos brinda información, en tiempo real, y sabemos, cada cinco minutos, qué es lo que está ocurriendo, en la parte alta, con respecto a las precipitaciones. Entonces, y también, esta experiencia, nos ha llevado, a conocer, que cuando hay precipitaciones, mayores, a 40 milímetros, por tres, o, o dos días seguidos, entonces, hay que empezar a preocuparse, y estar más alertas, con una posible riada. Al margen de esto, este año, se tiene propuesto, instalar, dos estaciones meteorológicas, igual, a tiempo real, algunos sensores, para ver movimientos, en masa, dentro de la cuenca, y también, algunas cámaras, de alta resolución, que nos permita ver, inclusive, en la noche, la ocurrencia, de algún evento extremo. Entonces, la meteorología, es fundamental, para el diseño de las obras, y, obviamente, la cuenca taquina, es una de las cuencas, que tiene mayores datos, en cuanto a este componente. Bueno, esa es la presentación, de la cuenca taquina, más o menos, hemos explicado, las características, problemáticas, que tiene la cuenca, en cuanto a su litología, una litología inestable, una litología frágil, es un flanco, donde ocurren movimientos, en masa, también hay zonas, de fallas geológicas, entonces, estos depósitos, en el flanco oeste, son altamente inestables, y posibilitan, a que ocurra, algunos eventos, de magnitud. Bueno, gracias, quiero agradecer, si hay algunas preguntas, para que podamos responder, al respecto, o algunas dudas, sobre la temática, que hemos mostrado. Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias, por su exposición, por favor, si podría, cerrarla, para que podamos conversar, ahora me indican, que ya se están generando, algunas preguntas, me las van a pasar, perfecto, perfecto, por favor, muchas gracias, perfecto, tenemos, bueno, vamos a, por temas de tiempo, vamos a escoger, algunas consultas, ingeniero, claro, es muy importante, es muy importante, resaltar el trabajo, que vienen realizando, también, a todos los que nos están, escuchando, la exposición, del ingeniero, viene, más que todo, a explicar, qué es lo que ha pasado, para entender, y, y qué cosas van a empezarse a hacer, no, entonces, a todos los que nos están, haciendo consultas de, de obviamente, entendemos las pérdidas, y el daño que ha podido causarse, pero sin embargo, de aquí en adelante, se está trabajando mucho, y es lo que, vamos a también comentarles, como unas noticias buenas, que tenemos, para que podamos, todos estar tranquilos, por ejemplo, aquí hay una consulta, referente a las estructuras, que están construidas, Javier Mendy, nos dice, según algunos reportes, del laboratorio de hidráulica, de la Universidad Mayor de San Simón, aquí en Cochadamba, los diseños de las infraestructuras, deberían haber sido considerados, deberían haber considerado, flujos de lodos, y no solamente agua, ¿cuál es su, su, su criterio sobre esto, ingeniero? Ya, a ver, en su momento, el, el, el PROMIC, que, existió hasta el 2010, bueno, tenía, su, un convenio, con el laboratorio de hidráulica, precisamente, y obviamente, en ese entonces, se, se hacía las pruebas, se hizo varias pruebas, en el laboratorio de hidráulica, para luego, pasarlas a campo, los resultados, los resultados, segundo, hubo una experiencia, a ver, nos, remontamos al 94, al lado de las subcuencas, que les mostré, tenemos una subcuenca, la Lincumayo, se construyó, alrededor de 14 obras, y justamente, el 15 de diciembre, se fueron las 14, obras, entonces, sin embargo, esos datos, ese flujo que vino, nos, indicó, cuál era, la velocidad máxima, del, del agua, y cuál era el volumen, del lodo, que había venido, y nos permitió, rediseñar las obras, rediseñar las obras, entonces, lo que pregunta, el amigo, es, las obras, están diseñadas, han sido diseñadas, para, soportar, caudales importantes, caudales importantes, de más de, 50, 60 cubos, metros cúbicos, sin embargo, no se contaba, con los deslizamientos, no se contaba, con el represamiento, que ocurrió, en el primer evento, el 2018, ese, fue un represamiento, muy alto, entonces, ¿qué falló, en la cuenca, Caquilla? Obviamente, no se hizo, el monitoreo, correspondiente, es decir, a las cuencas, hay que irles, visitando, periódicamente, para ver, si hay, pequeñas, grietas, de posibles deslizamientos, entonces, ese deslizamiento, ocurrió, ocurrió el represamiento, no hubo una alerta, y ocurrió, los eventos, que teníamos, después, posteriormente, esas cuatro obras, que seguramente, se refiere el amigo, las, las, las cuatro obras, que estaban dentro de la cuenca, a mi parecer, no estaban bien ubicadas, por eso, hoy en día, con los técnicos, del SDS, estamos, tomando otra visión, y empezar, a, controlar la cuenca, desde las obras de arriba, la, la, de la parte baja, justamente del lindero, como, y, y no, repetir, las experiencias del pasado año, con obras, en la parte, en medio o baja, de la, de la cuenca, entonces, no va a haber obras, en esa zona, va a haber, vamos a, empezar a, retener, o, regular el agua, tanto el flujo líquido, como el flujo sólido, desde la parte alta, entonces, eh, ha habido, algunas decisiones, inapropiadas, pero sin embargo, eh, o, eh, pensamos que, este año está, eh, haciéndose de diferente forma, quiero completar algo más, se está realizando, el plan de manejo, de la cuenca, Taquim, el estudio, el estudio, y creemos que va a estar concluido, hasta fines de julio, entonces, queremos rescatar algunas obras, de lo que nos diga el plan de manejo, para poder también, eh, aplicar este año, construir este año, ¿no? Entonces, eh, tenemos, eh, obras en construcción, que también, obviamente, el COVID ha influido, para que no se construyan, eh, eh, las dos baterías, la parte alta, la parte media, tenemos en la parte baja, y vamos a tener el plan de manejo, eh, lo que no teníamos, antes, entonces, ya, en la cuenca, Taquim. Claro que sí, es, es muy importante, recalcar, que son obras, que inicialmente, ya existían, que han sido diseñadas, bajo otros conceptos, y bueno, lamentablemente, ha sucedido este fenómeno natural, no previsto, en el cual, bueno, muchas obras, eh, bueno, han sufrido este impacto, por condiciones, no, no previstas, inicialmente, pero como bien lo dice el ingeniero, se está trabajando, ya, para proponer soluciones, que ya contemplen, todo esto, tenemos otra consulta, eh, también de Javier Mendy, que es bastante interesante, está relacionada, al tema del periodo de retorno, eh, tanto hidrológico, como de movimiento de tierras, no sé si tiene ese, ese dato, ingeniero. Eh, más o menos, a ver, tal vez, Javier nos recuerda algo, el 93, 1993, vino una, una riada, muy fuerte, y debajo de la avenida ecológica, eh, se tenían alrededor de, eh, tres o cuatro, eh, granjas, se les llevó todas las granjas, entonces, no había viviendas, a los, a los costados del, del cauce principal, antes de la avenida ecológica, estaban muy aisladas, y afectó todo eso, entonces, eh, si nos, fijamos en 93, al, al 2018, ese es el periodo, en que ha venido este, este evento, este evento extremo, eh, del 93 al 2018, entonces, eh, a ver, 20 años, más o menos, eh, 25 años, entonces, es un periodo de retorno, 95 años, las obras, eh, estaban diseñadas, para un periodo de retorno, inclusive de 50 años, tenemos, eh, obviamente, el laboratorio de hidráulica, tiene todo el reporte, de, de, todas, todas las obras, que se había diseñado, todos los caudales, por sus cuencas, y, tanto caudal sólido, como líquido, por sus cuencas, desde ese entonces, y, y, hoy en día, también, pensamos, contar con esa información, eh, en el plan de manejo. Con esto que nos comenta, ingeniero, ¿cuál sería, es otra consulta que nos hacen, eh, del ingeniero Césped Salazar, eh, ¿qué, qué tiempo de, de intervención es necesario, o sea, para garantizar que, no vuelva a ocurrir esto, o estar protegidos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta fundamental, a ver, primero nos ordenaremos, ¿qué tiempo necesitamos, para controlar la cuenca? Eh, creo que, alrededor, a ver, ¿en qué tiempo se controló, en su momento? Cuatro años. Donde estamos, cuatro años, más o menos, para controlar la cuenca. Este va a ser nuestro primer año, entonces, hasta el 20, 23, podemos tener, más o menos, una cuenca controlada. después, ¿qué, qué viene, después, eh, del control de la cuenca? Eh, hay que pasar, eh, al municipio, una cuenca controlada, para que el municipio, se haga cargo del mantenimiento. Sin embargo, el SDC, puede hacerse cargo del mantenimiento, eh, si, eh, previa coordinación, con el municipio, y todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, para que no ocurra esto, es un monitoreo de la cuenca. Eh, va a ser la primera cuenca, instrumentada, con la tecnología actual. Eh, en su momento, Taquiña tenía, eh, la tecnología de ese momento, estaciones climatológicas, las, las mejores de ese entonces, pero ahora, tenemos otro tipo de tecnología, que nos permite, eh, ver estas, eh, o sea, hacer mejor las cosas. Y más aún, algunas veces, eh, hacemos vuelos con drones, para ver, cómo hacer comportamiento de esas grietas. Entonces, vamos a seguir monitoreando esas grietas. Tenemos una, una laderita que se ha, está aún desprendida. Lo que no queremos es que esa ladera, represen nuevamente, porque si no, ese sería el tercer aluvión. Entonces, está planificado para ir, a, a esa zonita, para ver, eh, una vez que se vayan construyendo las obras arriba, ver que esa laderita, estabilizarla, o, o ver la mejor forma, para que no ocasione problemas a las abajo. Donde estamos cuatro, cuatro años más o menos, para consolidar, y un monitoreo permanente, permanente. Así es, ingeniero. Eh, yo me voy a permitir, eh, leer un, un párrafo, sobre las actividades que están realizando, por favor, ingeniero. Actualmente, la gobernación de Cochadamba, a través de la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, está impulsando la implementación de planes, de un plan director de la cuenca del río Roche, con la finalidad de promover la implementación de acción, o proyectos que mejoren el estado, de una de las cuencas estratégicas más importantes de Bolivia. En este, en este escenario, el departamento, el servicio departamental de cuencas, conformó el comité de riesgo hidrológicos y aluviones, en el marco de la plataforma institucional de la cuenca del río Roche, con la finalidad de promover soluciones efectivas, problemas de inundación, desbordes, deslizamientos, y aluviones, que afecten principalmente a la población, del eje metropolitano de Cochadamba. O sea, es muy importante entender que el gobierno y las instituciones en Cochadamba están trabajando arduamente para poder monitorear diferentes cuencas, como la cuenca del río Roche también, que es muy importante para que toda la población conozca esto y, bueno, y también tenga algo de tranquilidad, ¿no? Es por eso que también existe el convenio, también de nuestra parte, ingeniero, hacerlo público, de poder impulsar una nueva jornada de conferencias relacionado a lo que hemos venido haciendo, como los otros días, de poder hablar un poco más sobre estas instrumentaciones que usted acaba de comentar, ¿no? De poder generar un ciclo de jornadas de capacitación a los miembros de los comités, sobre todo para alternativas de instrumentación y monitoreo, que son adecuadas para solucionar o mitigar los riesgos, como usted bien lo dijo, prevenir posibles aluviones o problemas a futuro, ¿no? Entonces, ingeniero, es muy importante esto, realmente le agradecemos su tiempo, la explicación ha sido muy valiosa, el apoyo también, que lo quiero hacer también aprovechando su presencia, como servicio departamental de cuencas, la dependencia de Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra, del gobierno autónomo departamental de Cochabamba, al proyecto GIAC, que es un proyecto impulsado por la cooperación institucional japonesa, realmente muchas gracias por todo el apoyo, por estos tres días de conferencia, su explicación ha sido muy clara, y por favor, si tiene alguna última recomendación y comentario, le rogaría por favor al público. Claro que sí, a ver, una vez más agradecerte, y segundo, el SDS, con nuevas visiones, está haciendo mucho más de, no solo nuestra preocupación, es la taquiña, tenemos varios planes de manejo en marcha, y varios planes en proyecto, entonces, nuestra, y eso, y estos logros va a depender mucho del apoyo, y del apoyo que nos están dando nuestras autoridades, en este caso, la gobernadora y el secretario, tiene una confianza plena en el SDS, y sin lugar a dudas, que vamos a responder esa confianza, entonces, no hay otra que agradecerles a ustedes, estamos prestos siempre para, darles a conocer muchas otras actividades, que realizamos, en el marco del plan director, inclusive de la Cuenca del Rocha, el plan director del Arca Tapacarí, el plan director de Miski, y felicitables por esta iniciativa, y el SDS siempre va a estar con las puertas abiertas, para estas características de eventos, gracias, muy amable. Ingeniero Omar Vargas Montaño, director del servicio departamental de Cuencas, de la gobernación de Cochabamba, muchas gracias, por su participación, un fuerte abrazo, saludos, ingeniero. Gracias, muy amable. Por favor, gracias, desconectese, por favor, ingeniero, vamos a ir cerrando el curso, muy bien, hemos concluido, con la, última charla del día de hoy, y comentarles que bueno, hemos llegado al fin, pero no antes, queremos despedirnos, sin decirles por favor, que no se olviden visitar nuestras redes sociales, la empresa HGS Ingeniero, de Lima, Perú, y la empresa Impola Consultores, han unido fuerzas para poder llevar estas charlas, a todos ustedes, y les rogaríamos puedan visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales, y conocer un poco más de los servicios que realizamos, como Impola, Cochabamba, nosotros brindamos servicios desde el ámbito académico, como han podido ver, estamos ofreciendo también apoyo a muchos ingenieros, que están realizando maestrías a nivel nacional e internacional, abriéndonos nuestras puertas, para que puedan venir y solucionar algunos problemas que tengan, apoyarlos en todo lo que necesitan con el laboratorio, también comentar un poco sobre los servicios de laboratorio que tenemos, podemos realizar ensayos relacionados a la mecánica de suelos, los monitoreos que estaban hablando, que hablaba el ingeniero, tenemos servicios relacionados a la mecánica de rocas, hormigones, y también pavimentos, entonces los invito a que puedan visitar nuestras páginas, la empresa hermana HGS Engineer, en un momento va a aparecer el ingeniero Robert, quien también quiere agradecerles, y quiere explicarles sobre los servicios que ellos realizan, y qué trabajos vienen realizando. Nuevamente agradecer al Servicio Departamental de Cuencas, y a todos ustedes por haber estado aquí presentes. Hemos tenido tres días muy interesantes, con exponentes del Perú, de Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Chile, en este ciclo de conferencias internacionales. Prospección e investigación en el campo de la ingeniería, un tema muy importante para que todos estemos actualizados, y aprovechando estos días que, bueno, estamos en cuarentena. Muy bien, quiero dar la bienvenida al ingeniero Robert Aguilar, de la empresa HGS, que me va a ayudar a cerrar este ciclo de conferencias internacionales. El ingeniero Robert lo han escuchado el primer día, él es el ingeniero que trabaja desde Perú, pero tiene mucho campo de acción en Sudamérica y en otros países, también en Bolivia, y hemos unido fuerzas para poder llevar estos cursos adelante. Y como noticia, y como lo escucharon antes, estamos planificando un segundo ciclo de conferencias internacionales, tendremos también exponentes invitados de otros países, para poder seguir aprovechando este tiempo, en poder conocer más, informarnos más, y sobre todo compartir, compartir experiencias. Ingeniero Robert, ¿cómo está? Buenas tardes. Por favor, sus palabras. Robert, por favor, creo que falta habilitar el micrófono. Robert, el micrófono, por favor, hermano. Robert, perdón que te corte, Robert, necesitamos que habilites el micrófono, por favor, el micrófono. Exacto. Ahora sí, Robert, como estabas conversando, bienvenido, y ayúdame a cerrar este ciclo de conferencias. Te agradezco, Bernardo, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Es para mí un honor dirigirme a todas las personas, que en estos momentos nos están escuchando, y nos han acompañado en estos tres días de conferencia. HGS y también INPOLA, con el apoyo de las personas, ya lo han conocido ustedes, seis integrantes de diferentes países, el cual tuvimos la iniciativa de brindarles estos días de conferencia, con la participación, pues, de esos grandes profesionales, de gran prestigio internacional, que de manera desinteresada, nos dieron a conocer sus investigaciones, mediante los ejemplos aplicativos, en las diferentes áreas que ellos dominan. HGS les agradece a sobremanera a cada uno de ustedes y a cada uno de los participantes expositores. Por ejemplo, el ingeniero Kervin, Kervin Chunga, nuestro amigo de Ecuador, Diego Cordero, el amigo de Costa Rica, el amigo Julián Ramos de Argentina, Brian, ya lo han conocido hace un momento, Tomlin, de Chile, Omar Vargas, de Bolivia, también que hace un momento nos estuvo dando una excelente conferencia, y el que le habla, Robert Aguilar. Y sobre todo, agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, las personas que virtualmente nos acompañaron y nos acompañan, ustedes que han hecho posible este evento, y muchas gracias también a que ustedes se han dado el tiempo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Un fuerte abrazo y hasta otro momento. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo también aprovechar estos últimos segundos para agradecer a nombre de toda la familia de Impola, al ingeniero Robert, a la empresa HGSE, que hemos venido trabajando estas últimas semanas para poder llevar este curso. Creo que a pesar que las dificultades que hemos tenido hemos logrado tener un buen público, público que se nota que quiere aprender, que esté interesado en conocer más, en relacionarse, es por eso que es importante, dejen sus correos electrónicos, escríbanos, es importante tener esa interacción. Vamos a estar con nuevas conferencias, es una apuesta que estamos haciendo con el ingeniero Robert, y por favor, estén atentos a todo lo que vamos a ir lanzando, no se queden sin aprender, en conocer, y como dijimos a un principio, si tenemos obstáculos, hay que salir adelante, hay que enfrentarse, y este virus no nos va a ganar. Yo sé que todos unidos vamos a salir adelante, vamos a proteger a nuestras familias, y sobre todo vamos a aprovechar este tiempo para poder enriquecernos más de conocimientos, y cuando llegue el momento, enfrentarlos sin ningún problema. Robert, gracias. Nuevamente, saludos a todos. Vamos a cortar la transmisión. Un fuerte abrazo y gracias por la confianza. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.